Veo en tus ojos solo tristeza, mirada que confiesa dolor Algo borró de ti la sonrisa y se ha llevado muy deprisa el gozo de tu corazón Sé que la vida tiene momentos en que la angustia se deja ver Darle pa'lante no es nada fácil, pero luego de este invierno flores vuelven a crecer Cuando salga el sol la vida será nueva, dale que mucho camino queda Mira hacia arriba, el lucero de la mañana, entrará por la ventana de tu triste corazón No te compliques más, recuerda que nuestro Señor, en su bendita cruz todo cambió Mira hacia arriba, es su amor que da confianza, es la única esperanza a tu triste corazón No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti Solo su gracia es suficiente para ti Sé que la vida tiene momentos en que la angustia se deja ver Darle pa'lante no es nada fácil, pero luego de este invierno flores vuelven a crecer Cuando salga el sol la vida será nueva, dale que mucho camino queda Mira hacia arriba, el lucero de la mañana, entrará por la ventana de tu triste corazón No te compliques más, recuerda que nuestro Señor, en su bendita cruz todo cambió Mira hacia arriba, es su amor que da confianza, es la única esperanza a tu triste corazón No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti Solo su gracia es suficiente para ti Mira hacia arriba, es su amor que da confianza, es la única esperanza a tu triste corazón No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti No necesitas más que su bondad para vivir, solo su amor que da confianza, es la única esperanza a tu tristeNING Gracias.